Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias por concederme este espacio para poder llegar a todos los no docentes y la comunidad universitaria en general. Bueno, hemos estado trabajando desde el año pasado a partir de la firma del convenio de la Universidad Nacional de Catamarca con el Ministerio de Educación de la Nación con respecto al pase del personal no docente que presta servicio en la ENET Nº 1 a nuestra universidad. Por supuesto que no fue nada fácil teniendo en cuenta que la reglamentación para el personal de administración de la provincia son totalmente distintas a las nuestras, desde el régimen de incompatibilidad, todo, de punta a punta, la normativa es totalmente distinta, por lo tanto, había que adecuar sus funciones para que procedamos a hacer el reencastillamiento en la normativa nuestra. Gracias a Dios hemos llegado ya a un acuerdo y hemos enviado a la paritaria general a los efectos de que analice la situación de todo y cada uno de los compañeros no docentes esperando que a la brevedad sea aprobado para que la Nación pueda enviar los fondos de tal manera que los compañeros no docentes puedan percibir la diferencia salarial que tendrían desde el mes de noviembre, fecha a partir de la cual prevé el convenio hasta la actualidad para llevarle tranquilidad no tan solo por el cobro de un monto en efectivo sino para llevarles tranquilidad y sobre todo que ellos sepan que ya definitivamente están perteneciendo a la universidad, no tan solo la parte edilicia sino también todo el personal con su relación de dependencia directa de la UNCA. Así que, y también permitirles que estos compañeros puedan afiliarse y gozar de todos los servicios que brindan la UNCA, los servicios, la parte social, la parte cultural, deportiva, turismo, o sea, en general que anteriormente no lo podían hacer. Estamos hablando de cuántos compañeros no docentes. 28 compañeros no docentes que prestan funciones, sus tareas son específicas no docentes, por lo tanto han sido reencasillados y hay dos casos que en el acta va observado solicitando que las paritarias generales se expidan sobre particular atendiendo a que desde el gremio docente también reclaman que los compañeros no docentes que están cumpliendo sus funciones, sus tareas en la biblioteca de la ENET, funciones estas que están encuadradas en nuestro código tipificador de funciones del personal no docente a las universidades nacionales y cobran un sueldo como docente en la provincia. El gremio docente está reclamando que sean reencasillados como docentes y nosotros, por supuesto, siendo coherentes con la política que venimos llegando desde hace muchos años y que no hace demasiado, estuvimos hasta una movilización en nuestra universidad justamente solicitando que puedan tener una situación de revista conforme las tareas a alrededor de 40 o 50 compañeros no docentes, la mayoría de ellos que prestaban funciones en la Facultad de Humanidades y luego también hubo compañeros de Agrarias, de Salud, de distintas unidades académicas que cumplían tareas no docentes y cobraban un sueldo docente. Esto, gracias a Dios, hemos logrado que se regularice en la universidad, por lo tanto, somos coherentes y seguimos con el mismo pensamiento con respecto a los dos compañeros que están prestando también servicio en la ENET número 1. Un año nuevo, habrá capacitaciones nuevas, digamos así, en todo lo que el año pasado hubo realizado las capacitaciones para los no docentes y ¿qué va a haber este año desde Apunca para los no docentes? Sí, realmente para nosotros es un grato orgullo que en nuestra gestión hayamos conseguido que se implemente en nuestra propia sede la terminalidad de la primaria y secundaria que le permitió a un grupo importante de compañeros no docentes poder cumplir esa etapa de su vida. Así que, como así también, nuestra gestión se llevó a cabo la implementación en la Universidad de la Tecnicatura, en la Administración Universitaria y hace últimos años, hace dos años, se ha creado la Licenciatura en Administración Universitaria. Es decir, están todas las etapas de educación que necesitamos los trabajadores y nuestro grupo familiar tener para poder desarrollar nuestras actividades no docentes con mayor eficacia y eficiencia y de esta manera, desde Apunca, estamos logrando profesionalizar nuestra tarea diaria. Nosotros este año ya pensamos, ya lo he estado hablando con el rector de la universidad, verbalmente dio su posición que compartía la puesta en vigencia de un acta de acuerdo paritaria del año 2000 en la que prevé la unidad de capacitación del personal no docente que está conformada por la dirección de capacitación de la universidad y por la dirección de capacitación de la Apunca. Esto es a los fines de aunar esfuerzos, evitar el gasto y para que la capacitación de todos nuestros compañeros no docentes sea coordinada por ambas partes y eso vamos a lograr también una mayor eficiencia y eficacia justamente para que podamos llegar de esta manera a la mayor cantidad de compañeros como lo estamos haciendo hasta ahora, pero creemos que esto va a consolidar todo lo que hace a capacitación del total de los no docentes de nuestra universidad. Bueno, la verdad, agradecerle a todos los compañeros no docentes por todo el apoyo que nos dan permanentemente para que continuemos trabajando no tan solo con este logro de haber conseguido que los compañeros de la ENET puedan pasar a depender de nuestra universidad, son 28 compañeros más, sino también estamos trabajando, continuamos trabajando en la paritaria para que se lleve a cabo la puesta en vigencia del pago del suplemento por falla de caja que están adeudando desde el año pasado, también ya existe el compromiso para que tratemos el reglamento de ingresos, promoción, es decir, que cada personal que ingrese a la universidad o que quiera ser promocionado va a haber un concurso de por medio. Este es un reglamento que ya teniendo en cuenta que hemos avanzado en todos los niveles de educación y capacitación, los no docentes estamos en condiciones de poder ir a rendir nuestro concurso para que de esa manera podamos ascender. también en el mismo ámbito que de paritaria, en este año vamos a trabajar sobre el reglamento de riesgo e insalubridad para el personal no docente para que también todos aquellos compañeros que no perciben puedan percibir y para que se haga una depuración real conforme la nueva reglamentación en este tema que nos tiene también hace unos años preocupados. Así que, bueno, tenemos una lista de trabajos por realizar en este año y por supuesto que nunca dejamos de lado todo lo que hace a las actividades sociales, deportivas y culturales que eso también a través de la Secretaría de Dirección Social se lleva a cabo anualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.